Una iglesia cristiana celebra fiesta de disfraces. A muchos usuarios no les agradó la idea de este evento, ya que se asemeja a las fiestas del mundo, específicamente al Halloween, que es una fiesta evidentemente de disfraces. A otros si les gustó esta idea, pero ¿por qué hacerlo en estas fechas? Ya que el mundo lo celebra en octubre. Daniel Jaguar llegó al evento como Jivalvin, el cantante secular de música urbana, acompañado de su esposa disfrazada como la cantante Rosalía. Al ver todo esto, recibieron muchas críticas, pero al final del evento, y es lo que queremos resaltar en este video, hubieron 50 jóvenes que entregaron su corazón a Jesús. Y creemos que es lo principal en cualquier reunión, eventos o en conciertos, que siempre hayan jóvenes convertidos a Cristo. Veamos el mensaje que ellos dejaron en sus redes sociales. Ayer más de 50 personas decidieron seguir a Jesús, y no podríamos estar más felices, recordando que nuestro pasado fue clavado en la cruz y en Jesús tenemos un futuro brillante. Gracias a nuestros pastores Daniel Jaguar y Kimmy Richards por inspirarnos y retarnos, los amamos. A lo mejor este tipo de actividad hicieron llamar la atención de muchos jóvenes no cristianos, pero hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia no debe de imitar al mundo. En fin, ¿qué pensás vos de esto? Por nuestra parte, está bien que se haya ganado 50 almas para Cristo, pero hay que tener mucho cuidado que la iglesia es un lugar santo como para imitar este tipo de fiestas paganas. Si te ha gustado este contenido, compártelo con tus amigos y suscríbete. Nos vemos en una próxima.